cuando Dakota Johnson dijo esto no mentía hola perros cómo estamos obviamente vamos a hablar con spoilers porque quiero quejarme con razón os juro que cuando acabé de ver esta película estuve con una risa nerviosa que se me saltaban las lágrimas porque no asimilaba lo que acababa de ver como puede ser tan mala es que empieza de una forma que son esos films que son esos films parece literalmente un proyecto de un estudiante con todos mis respetos tú ves esto normal te lo juro yo estaba todo el resto pensando cómo es posible en pleno 2024 cómo es posible pero al parecer se han debido gastar el dinero en el cast porque otra cosa cariño dime tú dónde ha ido el dinero pero es que además si la ves en versión original el que hace de malo se ha tenido que grabar por encima porque pues a veces pasa no pero esta vez ha de ser bochornos que la gente hasta duda si realmente está diciendo las frases que originalmente se grabaron ese es el nivel el tema pepsi que es esto que es esto media hora para no abrirla el logo gigante de pepsi la s de pepsi matando al malo es que esto es una maravilla es tan mala pero es que encima nos la han vendido como algo que no era toda la publicidad se ha basado literalmente en enseñarnos a las chicas en traje para que luego eso en la película sólo se vea 10 segundos en un sueño y en una promesa a futuro es que de verdad no puedo con esta peli no puedo que es esto ya nos vendía como eso no que íbamos a ver a sidney swing y en licra porque básicamente seamos sinceros es lo que han intentado vender la pobrecita mía ha tenido que pedir y pedir y pedir que la pusieran colgando del techo boca abajo y menos mal cariño porque sólo sales con el traje 10 segundos 10 segundos y es que la han intentado vender incluso de forma sensual y con unos vestidos unos trajes que dices madre dios santo pero de repente en la peli me vas a interpretar a una niña es que vamos a hablar de síndice yo no es el fetiche de quién están cumpliendo pero esta chica sólo está ahí para vender y para vender haciéndose la inocente la bonachona y luego meterla en licra a mí me daban los siete males cuando la veo aparecer full niña pero full niña y yo pensando por favor que no hagan semejante contraste y menos mal que no lo han hecho de tan inocente tan bonachona tan vestida de colegiala no cero hate a ella pero es la industria es así y en este caso pues se ha aprovechado también lo mismo que vamos a ver a sin disuñe en licra no cariño no al final han sido 10 segundos en un sueño es que es que en fin y también te digo menos mal porque su personaje alguien quería ver a un adolescente vestido así y yo no era y luego añadele la escena de la mesa que se ponen a bailar con falda rodeada de chicos adolescentes que le cambia la personalidad totalmente y eso por no hablar del soft porn de la rcp que es esa escena ha incomodado a todo el mundo que es esa escena que son esos planos porque no es necesario no es necesario pero tú sabes lo que estás haciendo no sabes lo que estás haciendo y cariño es lo único que has vendido en esta película lo único porque esta película es una basura y lo sabes tú lo sé yo lo saben todos y por eso no lo has intentado vender como has podido pues es así es que hablando de publicitarla las entrevistas de después del estreno cariño mío como se nota que la actriz principal pensaba que estaba firmando para marvel y es que ya realmente se pensaba que iba a entrar en el mcu que habló con elisabeth olsen y casualmente mientras estaba en este proyecto cambió de agencia de representación y su actitud en estas entrevistas es una obra de arte que se la ve que está ahí porque dice tengo que estar aquí pero tú y yo sabemos que esto es una puta basura y soy la cara del proyecto y no es lo que ella había leído en el guión antes de firmar es que todo mal y de verdad os lo digo si normalmente no solís ver las entrevistas estas tenéis que verlas por favor porque se la ve hasta las narices y hay algunas entrevistas que ni siquiera responde ella simplemente hace ruiditos gestos caras y responde a la otra persona que esté con ella y he de confesar que esta ha sido la única vez que he sacado las entradas la tarde de antes del estreno y estaba la sala vacía pero vacía habría cuatro personas la tarde de antes de un estreno y la persona con quien la vi se durmió es muy lenta y tiene todos los clichés que te puedes imaginar todos y la personalidad de la prota es tan forzada en plan de soy tan diferente no me gustan nada de nada los niños conduzco súper bien la de puta que me llevas una ambulancia y te pones aquí modo fast and furious como una imbécil a conducir de esas maneras dificultando el trabajo de tu compañero es que me voy a callar me voy a callar pero es que hay que demostrar que ya conduce de putísima madre para que luego no te lo cuestiones tanto cuando atraviese un puto cartel y atropella al malo dos veces es tan malo seamos sinceros todo ese tema de la personalidad tan diferente a no de los niños lo podría haber hecho mejor un adolescente con su primer fanfic los efectos especiales es que son una cosa he visto series b con mejores efectos que esta peli para que no sepa a lo que me refiero son series estilo doctor who que tienen las cosas hechas con corcho pan por bajo presupuesto tienen mejores efectos que esta película de sony en 2024 con 80 millones de dólares y hay dos cosas de las que publicitaron que a mí me encantan cuando sacaron de forma súper cutre como el título de la película con escenas de fondo que de repente el villano cae y hay una explosión es que es eso es maravilloso no puedo dejar de verlo en bucle y el clip en el que parece que se esté rescatando ella misma es que si me estás vendiendo así que podemos esperar y bueno es que el villano en fin ni una cosa viene ni una cosa bien consigue los códigos tirándose y asesinando a una mujer que trabajaba en el servicio de inteligencia a la cual por cierto nadie su trabajo debe echar en falta aunque su programa siga abierto que esto nos lleva a la mujer de la silla esta mujer parece que de repente hubieran dicho tenemos que meter algo más así en el último momento y que alguien que estuviera por el set lo hubieran mandado ahí porque es que otra cosa yo no me explico ese papel si está como si no está y luego cuando muere el malo que es de ella es que todo mal yo creo que la única escena que se salva es la del tren y ni esas porque en ese momento sé que puedes empezar a ver lo lioso que es y lo que ella ve sabes pero casualmente están todas en el mismo vagón del mismo tren y además full main character como en el anime que los que tienen el pelo de color son los personajes principales pero es que de verdad yo de esta película no esperaba nada y aún así me ha decepcionado ya tanto tiempo que no veía una película tan mala y nunca llegan a obtener sus poderes que dices bueno puede que en una de esas el malo intentando matarlas a ellas para que no lo maten a él sin querer haga que ellas tengan poderes y así condenarse a sí mismo pues no pues no podría saberlo solo un poquito al menos no sé no sé qué plantearán para ellas porque supuestamente quieren hacer una segunda parte pero en fin y tenemos que hablar sí o sí del tema de que el bebé es peter parker y como que lo intentan medio esconder para que lo vayas adivinando con tonterías porque son tonterías que dices cariño es que tu compañero se llama ben parker y está esperando un sobrino es que tampoco hace falta tanta tontería porque si dices una dos veces tres veces puedes llegar a hacer así un poco de juegue citó pero tío es sinceramente yo creo que lo mejor ha sido la música lo mejor y ya está es que el propio vestuario de madame web que es eso que son esas gafas no 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 es que es horrible y es que esta peli está llena de sinsentidos porque son sinsentidos cariño coges a las niñas las dejas en el bosque que las acabas de conocer le dices que te citas aquí y se van a quedar quietas seguro las niñas obviamente se piran llegan a un bar en el cual un señor lee en el periódico aunque esto ha pasado horas antes si yo mal no he entendido que esas niñas están secuestradas como ha llegado al periódico a sorpresa luego dejas a las niñas en casa de tu amigo y te vas siendo buscada por la policía a perú dos vuelos coges dos vas a perú sin guía el taxi roto robado y sin matrícula ahí en el aeropuerto a nadie le llama la atención en absoluto y te está esperando el señor que ayuda a variar a tu madre pero ya justo a tiempo para la batalla final en el gigante el logo de pepsi que bueno todas escenas de los fuegos artificiales yo como alguien que ha estudiado esas mierdas mejor me callo porque me estabas poniendo nerviosa entre la ambulancia y lo del almacén en fin y para acabar este vídeo quiero poner una imagen que está rondando el internet que a mí me ha encantado y se la enseñe a gente que no había visto la película media no es posible y es estar todos estos eventos pasaron en madame web excepto uno sabes decir cuál es mentira madame web nació en una cueva de perú con la ayuda de personas araña mágicas las tres speeder mujeres nunca consiguen poderes y sólo se les ve con los trajes durante secuencias de sueño spiderman malvado es matado por un gran logo de pepsi madame web es buscada por secuestro por la policía de nueva york madame web atropella al speeder más malvado dos veces peter parker es nacido pero sin nombre madame web inexplicablemente se divide en tres copias fantasmas de sí misma acerca del final de la película estoy bromeando todas pasan es que de verdad chicos yo no sé no sé hacía tanto tiempo que no veía una película así de amada tanto tiempo que no es la más mala del mundo pero es posible yo no sé si esto ha sido así de basura solo por el tema de mantener licencias yo que sé yo que sé porque qué explicación puede haber que en pleno 2024 hagas una película como esta en fin te quis like campanita suscribirse y esas cosas déjate un comentario que te leo y nos vemos que todavía tengo que ver la leyenda de ang que le tengo muchas ganas porque soy muy fan bye